alerta última noticia de estados unidos los archivos de twitter prueban la limitación de las voces conservadoras la siguiente información amigos es una transcripción ligeramente editada de los comentarios hechos por mark meckler durante un debate sobre los archivos de twitter para que todos estemos enterados sobre quién es mark meckler les contamos que el señor meckler es un activista político y abogado estadounidense ha sido un defensor activo de los derechos de los ciudadanos y la libertad individual de los estados unidos y habiendo dicho esto prosigamos con las declaraciones del señor meckler él dice así cuando entra en la legalidad de esto estamos hablando de los archivos de twitter los que están ocultos que por alguna razón los enemigos del patriota han querido ocultar durante todo este tiempo y dice también así creo que estamos tropezando con un área interesante de la ley de la primera enmienda y es un área llamada teoría del actor estatal y esta es la idea de que si el gobierno se involucra para ayudar a censurar cosas o hacer que las cosas sean censuradas en el sector privado entonces los actores del sector privado podrían actuar como actores estatales y cuando tienes al fbi y a la cia emitiendo advertencias diciendo que esperan información rusa y que serán sobre junter biden y luego sale esto parece bastante cercano a esta idea amigos y prosigue los republicanos están investigando posibles sospechas de corrupción graves vienen al hijo del presidente actual literalmente bajo sospecha por estar cometiendo acciones indebidas las cuales no quieren los demócratas que salgan a la luz pública la conclusión del señor meckler es que hemos sido engañados durante varios años por lo que creo que es importante y validar que esto salga a la luz pública algo potencialmente peligroso está sucediendo en el cuerpo político y los principales medios de comunicación son responsables de ello y dime tú qué piensas al respecto un abrazo para todos y dios bendiga a los eeuu de américa chao chao